RUN VICIO RUN 10 segundos, 10 segundos ¿Por qué me atacas? Me ataca, me mira y se va Adiós ¿Qué? ¿Se ha estampado contra un muero y se ha muerto solo? Hombre, es que hay un monoteco Estos infectados Ah no, le ha lanzado algo Si lanzó un rayo ahí Vale, es que no le quitamos ni un pixel El dragón ¿Qué dices? Pues ha fumigado Ha fumigado el pueblo entero ¡No, no, no! ¡Vala! ¡Oh! ¡Está abierto! ¿Así? Apunta un poco hacia arriba Y a tu derecha ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Hola amigos a todos! ¡Y aquí estamos en otro vídeo del Fallout 76! Probando la beta en el que vais a ver Que nos enfrentamos al dragón El dragón se enfrenta a nosotros porque vais a ver que está chetísimo O sea, de daño no le hacemos prácticamente nada de daño Y además el dragón lanza una especie de rayos extraños Y aparte se tiene una especie de pedos Que fumigan todo el pueblo y te hace mierdísima Pero luego aparte de eso vais a ver como encontramos Una nave estrellada en la que bueno Investigando un poco conseguimos encontrar El traje espacial que es una de las ropas que te puedes poner Que la verdad es que mola bastante Esto va a ser bastante resumido con solo los mejores momentos Del directo que hice el otro día en cierta plataforma Pero bueno ¡Empecemos! A ver, pocas criaturas se atororizan a la Virginia Occidental Tanto como el Wendigo ¿Está el Wendigo? Monstruo de velocidad endiaulada El Chupacabra El Perro Flauta ¡Yo tenía una casa aquí! Y desaparece Y se fue ¡ạnh appears! What's next! XDDD Ese es el saludo de nuestra fortaleza El 4D ha desaparecido Tenemos un punto ahi Ostia tenemos unos puntos en el otro punto del mapa Pues volvamos a este de aqui Que hasta ahora estamos yendo Por aqui No puedo saltar, no puedo saltar ¿Por aquí? ¿Cómo lo has hecho? ¿Has corrido por debajo el agua? Sí Por supuesto, por supuesto Hostia, ahora la acción te ha provocado una mutuación Tienes efectos positivos y negativos Logro conseguido, contrae una enfermedad ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Qué buen logro! ¡Sí, uno, tres! Le pego unos cuantiosos en la cara ¡Coño! ¿Te estoy diciendo? Ese es el que casi me mata Me lo he cargado Parte del código, parte del código silo Eh, tengo una jota Dadme un que sea un armamele, hazme algo Me he venido aquí, sois unos ratas Vamos, ven, ven, yo te doy Ay, señores Gracias, Ross Gracias, el tiro en la pierna Me va a ayudar Granada de béisbol, chaval Todos a la mierda Mira, 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 mira Toma Este no ha muerto ¿Qué dices? Virena por venganza ¡No! ¡No! Error al procesar, unión e invitación ¿Qué? ¿Me sale una pistola con escope? Y pone error al procesar, unión e invitación ¿Qué? Esto lo quiero ¿Qué? ¿Por qué me ha salido un... ¿Veis este arma que llevo? Sí, con escope ese Pues me ha salido... Yo no la tenía Que no la tenía Y creo que ha sido un error al conectarme a la partida Porque pone error de procesamiento No sé qué, no sé más En el nombre del arma pone error de no sé qué Tengo aquí un... Esto con escope, chaval Que mola un huevo Me vas a encontrar por abajo, eh Agente necrófago salvaje Eh, parte del código, el silo A2 Ya tengo dos partes del código Esto no sé de qué es Pero ya tengo dos partes del código Yo también Ah, el silo de misiles Cuando tienes todos los códigos ¿Puedes lanzar un ataque nuclear? Sí Igual se entra por aquí, Edicio Es un cocodrilo Una figura de un cocodrilo De un parque acuático He hecho un viaje rápido en vosotros Y me ha mandado a ñorzo No, pero no me sale la... Tengo otra parte del silo, eh No digo nada Tengo tres partes del silo ya No digo nada Yo no digo nada ¿Y eso qué significa? ¿Podemos entrar a algún lado o qué? Pues no lo sé Cuando conseguimos todo el código entero Podemos lanzar un misil nuclear Eso estaría bien Enciende el brasero de la trascendencia Sí, a mí me lo pone también ¿Dónde está el...? Sí, sí, ese de abajo Pero esto va a ser oleada fijo, eh Preparate para la meditación guiada 20 segundos quedan Preparate Oh, tengo uno detrás Tengo uno detrás Tengo uno detrás LOL Voy a morir Voy a morir con una mierda Vale, hace un momento ¿Quién me dispara, tío? ¿Cuántos quedan por reparar? Mira, hay uno por allá Reparado Vale, solo queda uno Reparado Vete, vete, vete Ya estoy aquí, ya os salgo No, ya está Ya hemos terminado Sí, a mí me han dado una pasta Coño, ¿es esto? ¿Qué dices? ¿Qué? Un sanguinario, level 21 Lo reventamos ¿No puedo moverme? Nivel más o menos Me ha matado 18 segundos y si no respawnaré no sé dónde Estoy muertísimo, loco No puedo ni correr Sale el iconito tuyo ahí de Ah, te voy a tirar 12 todavía Mira, está ahí, está ahí ¿Pero qué dices? Que vuelva a salir entero de vida No, la mierda Sí Ah, me mata No Me ha matado bien Que viene corriendo por el campo Yo me tiro por el barranco Adiós Más tampa contra el suelo ¿Qué dices? No, 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 no Al barranco, a la mierda Ah, he muerto Pero da igual, no me ha matado él Tú no me matarás otra vez Bueno, me ha matado con chorquillas ¿Qué coño es eso? Yo voy a disparar una cosa Dispara quien de fuera Toma, chaval A través de los barrotes Ay, el picor Ah, no ¿Le ha lanzado algo? Si, le lanzó un rayo ahí Vale, es que no le quitamos ni un pixel No le quitamos nada Tenemos un tío Aquí detrás teníamos Coño, coño, coño ¿Qué dices? No, no, no le disparéis más Porque no le hacemos nada de daño Vamos a calmarlo Ayudame, ayudame Un pixel de año Yo me voy a meter en una casa Yo creo que es una buena idea Me apuntó a lo de la casa ¿Qué dices? ¿Qué dices? Me va a reventar No sé si voy a llegar No sé si voy a llegar No sé si voy a llegar Ah Entra Entra No, esta puerta no se abre Necesitamos entrar en algún sitio Coño, espérate Cuidado Cuidado ¡Hitio! Hostia, que estoy a Estoy a ganar de vida Nooo Uf, 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 uf No sé dónde han dado esos disparos Pero no me ha dado de milagro Es que no lo hemos hecho ni bojilla No, no, ya por eso Que no hay que Hay que dejarle en paz Sí que no Sí que no No estoy ya Uy, pero si le sube Cada vez que muere Ay, encima me está intoxicando Con la mierda esta Sí, lo he visto Ah, ah Voy a morir No, ya está Ya no tengo cobertura El dragón ¿Qué dices? Pues ha fumigado, chaval Ha fumigado el pueblo entero No, no, no Desde una casa Le podríamos atacar A lo mejor, ¿no? O sea, pero es que hay un montón de zombies Estos infectados Joder, robón, pacho Te he visto en la mierda, ¿eh? No tendrá algún punto De mi, va El servidor no responde Seguro ¿Qué es eso? Disparos El dragón, tío, no me jodas Pero qué, 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 qué No, hombre, no puedo ser Lo ves, lo ves allá Sí, no, no Pero no le dispares Aquí me marca algo Ah, el robot se acaba con él Pero vamos, primero aquí Hay que hablar con Hostia, la casa esa es de Halloween Ah, qué bueno Para reparar algo Happy Halloween, sí Nos marca algo De lo de la calabaza Ah, vale Es aquí hablar con esto Para la misión, ¿no? Así con el robotiki Coño Está aquí el dragón Está aquí el dragón Coño Dios Abre la puerta Vale, yo estoy dentro de la casa Voy No sé si me puedo hacer algo Aquí dentro No, aquí dentro no me hace nada Oh Ringao, te reviento ¿Me puedo disparar desde aquí? Pero abre la puta puerta, loco Abrela tú Yo la he cerrado Para que no me reviente el fuego Bueno, o la mierda A ver de qué tire Mira, 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 mira Mira, 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 mira Me ha dado, tío Dios Hostia, va a través de la ventana Sí que me da Sí que me da A través de la ventana Me ha reventadísimo Coño, qué, 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 qué Puto dragón de mierda Nos está radiando Hostia, espérate Que esto de abajo Está lleno de bichos También aquí Hostia, espérate Que estoy otra vez Jodidísimo de vida Hay que correr Hay que correr Lo que pasa es que No tengo estimulantes Que vienen, que vienen todos Que vienen todos Puta Así es para mí Se paró con el rifle Pero no hay daño No hay daño amigo, ¿no? Coño Está reventado, ha reventado Viene dragón Tira para adentro, tira para adentro ¡Oh, no! Pero qué dices Corre, corre, corre ¿Por dónde vamos? Por aquí Tú corre ¿Qué pasa aquí? No me entero una mierda Es que no le quitamos nada de vida Es que no le voy a disparar Porque no le hacemos nada ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espero que no venga por mí No Ayúdame ¿Dónde está esa mierda? No, pero qué, 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 qué Haga Te ayudo sobreviviendo Muere conmigo Nunca Ay, 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 ay Au, 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 au Estaban ahí los dos bien cogidos Ayúdame 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 Ya Ule ¿Qué, qué, qué? Que lo he visto volar El de azul está buggeado Lo he visto volar Y está Está encima del árbol Oh, supermutante Supermutante Derecha Hostia, sí No, el de azul lo ha matado El supermutante Y ha salido volando Eso parece Pero lo veo Está ahí arriba Yo lo veo ahí arriba Chaval, ha molado He visto algo volar Y digo ¿Qué, qué, qué? Es un supermutante Pero superman Run, vicio, run 10 segundos 10 segundos ¿Por qué me atacas? Me ataca, me mira y se va Adiós ¿Qué? ¿Se ha estampado contra un muro y se ha muerto solo? No tenía aluminio Pues mira, voy yendo aquí abajo Se supone que es algo fuera del mapa Pero se ve O sea, que no hay nada En el mapita Pero se ve algo molón He visto una especie de cosa Como clavada en el suelo gigante Y veo humo ¿Qué dices? Que hay una nave espacial Como la de Alien La de Prometheus ¿Qué dices? A ver No hay una acción No hay A ver, ¿dónde voy a estar? ¡Huala! Espera, que voy a ir Hago viajes rápido Pi, 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 pi ¿Está que hay Casi nada? Sí ¿Qué tiene que haber? ¿Nada? Eh, Radaway No se puede entrar por el otro lado He oído un Sí, yo también ¿Hay alguien aquí dentro? Bueno, hay que salir un alien, ¿sabes? Hay un mierda de seco De allá, ¿eh? No le he dado ¿Habrá que llegar por otro lado? ¿O conseguir algo? Por aquí hay más trozos de nave A ver si es que tenemos que conseguir Puede ser Estación espacial estrellada Vale, ya tenemos eso A ver Sí, será ahí Ah, está la estación Vale, tío Eh ¿Qué? Hay mierda secas de estos aquí ¿Consigues reparar el dispensador de fichas? Yo no supe No, está bugueado Es que directamente lo atravesaba Estaba bugueado ¿Qué científicos? Sí, igual hay que buscar un científico Que tenga alguna llave Datos técnicos A ver He cogido datos técnicos ¿Eso será una nota que tengo que leer o algo así? Es otro cadáver 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 Pero aquí Eh, aquí hay una nota Aquí está el inventario de la compuerta C7 C7 es la que tenemos que abrir Trajes, cascos y tantes Vale, ahí cogeremos entonces Ropa ¿Qué? Claro, igual si te pones el traje te detecta ¿Lo llevo? Sí Hostia, como mola chaval Yo lo quiero, tío Inaccesible Creo que falta algo, eh Código de acceso la compuerta C7 1, 1, 1 4, 1, 8 Ah, sí que lo tenemos entonces Bueno, lo tienes Espera un momento, espera un momento No vaya a ser que tú entres y lo que quieras ir ahí fuera Pero como lo ponemos, no lo pone En ningún lado El código está aquí, loco Espera, espera, espera Voy, espera, espera Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¿Ves el teclado aquí? Sí Pues pon el número este que te digo 1, 1, 1 Espera, espera 4, 1, 8 Se ha abierto Tiene que haber un bicho por aquí, eh Mineral de titanio negro Coño Buena Un brazo Desatascador Cepillo de pelo ¿Y qué? ¿Y qué? O sea, que tendría que haber algo brutal ¿Como esto de aquí? Traje espacial Traje espacial ¡No! ¡Eh, no! ¡Que me ha desaparecido! Aquí tienes el casco Ahora te doy uno Te lo he recogido yo Te nos han dado un traje espacial Aquí, eh Ahí Pues eso lo quiero probar Atuendo Casco de traje espacial Y traje espacial Y esto va a caer ¡Ay, ay, chaval! ¿Y me ha dado algo más? Algún arma tiene que haber aquí No, eso es lo que había aquí Los tanques que no se pueden utilizar Y el casco y el traje Bueno, tenemos los trajes Y el traje mola Mazo Así Apunta un poco hacia arriba Y a tu derecha Ahí va, ahí va Ya, pero es que mola No, la verdad es que sí Ese mola más Vale, pues ya lo tengo Ajá Pues ya está Que ya hemos despedido todo, ¿no? Sí Sí, en teoría Sí Mira, seguramente Ves el cocodrilo Y ves a la izquierda Una montaña Y luego un bosque brutal Y luego más montaña Por ahí seguro Que hay más cosas, sí Mola Mira, allí está lloviendo, ¿no? ¿Se nota? No, no, no es que esté lloviendo Es que estamos viendo Todo el rato Como una especie de O son meteoritos Y es que ha habido Ha habido un momento Que antes lo veía eso Pero como si estuviera Superpuesto en Delante de la pantalla De hecho lo sigo viendo Delante de la pantalla Me siguen apareciendo Cositas por debajo y tal ¡Joder, loco! Bueno, se supone Que tenemos que matar A unos animales En el coto ese de caza De ahí ¿Eh? ¿Eso es un enemigo? ¡Joder! Madre mía, cómo se ha quedado Vale, es el bicho ese De ahí abajo ¿Qué es eso? ¿Qué son esos bichos? Bestia de la miel Hostia Level 16 ¿Qué dices? No, no, espera, espera No, no tengo ¿Qué dices? No, eso tira abejas No me quedan granadas ¿Tú tienes granadas? Sí, pero no sé ¿Cómo se usan? Seleccionala Y luego aprieta el alt Y la tiras No, me golpea Me golpea También he retrasado ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Y además esto me Me está reventando Hostia, se me ha roto la arma Bien Esto le hace daño Pero me está reventando Toma Vale, este muerto Ahí está Y este ya No, no, no Espera que voy a morir Necesito Estoy enfermo Estoy enfermo No me queda vida Corre, corre, corre No, no puedo correr Ya, me sigue a mí No me sigue a mí No puedo correr No puedo correr Estoy Vale, me voy corriendo Para que pueda responer Aquí Sí, sí, sí Ah, que vamos, tí Hostia, me va a matar Las putas abejas Vale, tres golpes Y me lo cargo Un golpe más Ya está No, me va a matar Ayúdame 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 Mira telescópica Tengo una mira telescópica Para meterle algo Llevo demasiado peso Voy, voy, voy Estoy yendo Veinte segundos Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Estoy aquí Cinco minutos, venga Toma, en la espalda ahí Ya está, curado Ah, que sí Táctico despiadado Hostia, que hace 80 de daño Pero es level 15 Una escopeta de doble cañón Y una Ah, la mira telescópica es esto Ah, pero es nivel 5 Eh, la atuendo Tengo, mira, mira Pero, que me matan Que me matan Estoy muerto Estoy muerto, ayuda Mira, ven No, no, no Eh Uh, ha explotado la mina Se los ha cargado Se los ha cargado la mina Corre, te voy a aparecer ahí Rápido, rápido Ah, mira Estaba ya aquí para sacarte No, si estaba muerto Estaba muerto ya totalmente Chapa, run away Hostia, pues la mina Hace un huevo de daño Eh, ¿esto qué es? Beta de cobre Ah No nos quemos aquí, eh Vámonos de... Mira, vamos El sitio lo tenemos en 60 Lo tenemos ahí Corre, corre, corre Pasa Dios Es como de la mierda Es aquí dentro ¿Cómo se sube aquí? Es aquí dentro Aquí ando seguramente Aquí no ¿Por detrás? ¿Por arriba? Por arriba A las escaleras Corre, corre 20 segundos 20 segundos 15 Es aquí dentro No, no, no Llegamos No llegamos No, que se está lleno de mierdas secas Es aquí, es aquí, es aquí Lo tengo, lo tengo, lo tengo 1-0 Gira No No, lo he girado Pero lo he girado Pero no sé qué ha pasado Y hasta aquí va a llegar este vídeo Si queréis más Fallout 76 Dadle a like Y como siempre Ya nos veremos One more time Oh yeah ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!